Te veo arena en todos lados hermano Me tuve que cambiar, me sacame el pantalón Pero lo hiciste que era arena Si, me tengo que ir a bañar a casa ahora Bueno, estuviste jugando Si, si ¿Cómo te sentiste? No, bien Jugar, estoy jugando Lo haré ganar a Marcelo como sea Olvidate Lo haré hacer pie nunca Así que bueno Bueno, pero el fútbol playa bien O sea, algo que rinde, que está bien, ¿te gusta? ¿A mí? Sí, con tal de ganarle a Marcelo Pero bueno, me tocó perder, a ver ¿Qué va a hacer? Por oleada Sí, no pude hacer pie y el contragolpe nos mató Peloto mal Peloto era todo medio caído, por eso no Querés revancha Oh, ya no me gusta perder Pero bueno Se dio así En una cancha muy chiquita Y se hace... No haces pie Es gol ¿Qué opinás de la sueca? Pisa la pelotita No, juega muy bien Juega muy bien ¿Qué te aprendió? No sé Decía que se jugaba en su... Cuando... Antes de venir acá A la Argentina que jugaba Y acá también Así que... No, bien Bien la chica Mira Tiene idea Tiene fuerza ¿Cómo estás vos? Viene verano ahora Te fuiste... Dejaste trabajar con NASA, digamos En la última hora Despedida Sí, terminó... Despedida terminó el 19 de agosto Acá en Casio Corriente Y armando ya lo que viene Y... Probablemente Esté con Pedro y Paula De nuevo Así que nos vamos a ir a Carlos Paz Gracias No, gracias a ustedes Un saludo a todos La gente que está en el club Un saludo a todos Un saludo a todos